Tortas de tamal Ándale, cómpreme uno a usted ¿No? ¿Qué le voy a andar contando? Tortas de barbacoa ¿Quién quiere tortas de barbacoa? A ver, dígame marchanta ¿De qué le ofreste? Yo quería una de barbacoa Ah, por supuesto que sí ¿Todavía le quedan? Aquí tenemos bastante Ah, pues denme dos para mí y otra para mi hijo Ah, claro Oiga, ¿y cuánto cuesta ese pan que trae colgado en la cabeza? No, ese no se lo puedo vender Uy, valencia, que se ve más rico ¿Y el pretel, ese gigante que trae atrás, cuánto vale? Cuesta cuatrocientos pesos Ay, oiga, está muy caro, señor Es marca AMLO, ¿qué querías? Oiga, ¿no se le hace como que traer panes en la cabeza está promoviendo al Partido Acción Nacional? Ah, caray ¡Calderón!